¿Nos vamos, mi amor? Sí, mi amor ¡Puede ser! ¡Se me escapó! Señorita Señorita, ¿se encuentra bien? Sí, sí, estoy bien El chico de la moto, ¿qué es para usted? Es mi novio Bien, ¿hacia dónde se dirige? A la casa Ya sé, tú me puedes guiar Acompáñame, ¿sí? Está bien, vamos Mi amor, ¿estás segura que es por aquí? ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Dónde está mi novia? ¿Qué le hiciste? Pues a ella No le vas a volver a ver nunca más Yo me encargo de eso Oye Oye, espera Esta es su moto ¿Dónde se fueron? Señorita ¿Cuál es su casa? Ninguna ¿Dónde se metieron? Ya sé Vamos a ver en esa dirección Acompáñame ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Vamos por ahí Por aquí tiene que estar Estoy seguro No se me van a escapar Ay, ya no puedo más Tranquilita y cooperando Te prometo que te voy a soltar Si no vas a gritar ¿Sí? Sí Tú Tú te vienes conmigo Es por tu bien No quiero ¡Alto ahí! Ya señorita Queda detenida Sí señor policía Llévase Porque esta mujer me quiso llevar en contra de mi voluntad ¡Ya cállate! Todo lo que hice fue por ti ¿Qué? Pero... No, no, ya basta Y camine Porque esta vez No se me va a escapar No, no, no señor policía Tú me debes una explicación Así que habla Estoy seguro que esas van a ser las últimas palabras fuera de prisión ¡Habla! ¿Recuerda cuando me detuvo? Ay, pero qué guapo que eres ¿Sabes? A mí me encantan los uniformados ¿En serio? ¡Agente, agente! ¡Agente! ¡No me interrumpas! ¿No ves que estoy muy ocupado? De hecho, muy ocupado ¡Qué pasión! ¿Qué es? Ay, nunca antes había deseado que me lleven preso Para que me dé comer el toalete Si quieres una pica, una Ay Ahora vas a decir que soy tu novia Y te voy a llevar a tu casa ¿Ok? Sí, sí, está bien ¡Consentente! ¡Consentente! Con razón me sentía muy mareada Tengo que atrapar a ese hombre Y tú Tú me vas a ayudar ¿Yo? ¿Yo? ¿Cómo? Al fin te encontré No soy lo que esperabas ver ¿Tú? ¡Ey! Usted queda detenido Está rodeado Todo lo que diga será utilizado en su contra Que le vale guardar silencio ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Quieto! Ahí no te muevas ¡Suéltame! No te muevas ¿Creías que nadie te vio? ¿Pero de qué estás hablando? ¡Te leo que le pusiste mi botella de agua! Sí Yo lo vi todo A ver, a ver ¿Ustedes le van a creer a ella? ¡Yo sí! ¿Qué pensabas hacerme? Ay, tranquila señorita No se preocupe Más bien Dele las gracias a la señorita Que hizo todo lo posible por ayudarla Edison Llévate a este hombre Vamos, camina ¡Suéltame! ¡Muévete! ¡Suéltame! Muchísimas gracias por ayudarme Ahora tú vienes conmigo Por esta acción que tú realizaste Tus cargos se van a reducir Por favor, acompáñame ¿Y ahora? ¿Qué hago con esta ropa?